FOTOGRAFÍA AGENCIA AFP Los duques de sus ex visitaron e inauguraron una exposición de Nelson Mandela, un personaje a quien Diana de Gales admiró toda su vida por su labor altruista. Harry y Meghan pasaron 45 minutos mostrándose en la colección después de haber sido muy bien recibidos por la nieta de él. Señor Mandela, Zamasuaz y la mini Mandela, información emitida por Daily Mail dio a conocer que la nieta de Nelson Mandela expresó que la nueva postura de duque y duquesa de sus ex sobre «justicia y equidad en el mundo» los convierte en un brillante ejemplo para la juventud de hoy. Ella habló mientras Harry y su esposa Meghan visitaban la inauguración de una exposición en Londres para celebrar al luchador por la libertad sudafricano que se convirtió en el presidente de su país. Lee también, La bella mujer que enamoró al príncipe Carlos antes que Lady Di y Camila un programa especialmente comisariado de artefactos históricos, fotografías y películas se exhibe en el Queen Elizabeth Hall del South Bank Centre en homenaje a Mandela en el centenario de su nacimiento, la nieta de Nelson dijo muy emocionada «el evento de hoy es muy significativo, no sólo porque estamos aquí para celebrar la vida de un gran hombre en la historia, sino también porque somos capaces de educar a la próxima generación, que nunca debemos repetir los errores del pasado». La visita de sus Altezas Reales Harry y Meghan es un gran honor. Su apoyo a la justicia y la equidad en el mundo los convierte en un brillante ejemplo para los jóvenes de hoy y de mañana. El príncipe Harry y su esposa prestaron especial atención a una hacha en exhibición, similar a la que el señor Mandela usó cuando se vio obligado a realizar trabajos manuales en la isla de Robben. Los royals también fueron invitados a una actuación del coro de Ubunie, reunida por la confianza Ubunie de la diáspora sudafricana especialmente para la ocasión en la que Harry y Meghan, quien llevaba un vestido rosa pálido de la diseñadora ética canadiense House of Nonie, sonrieron y aplaudieron con entusiasmo. Espero que al estar aquí hoy puedan ser grandes defensores de la exposición para que la mayor cantidad posible de gente pueda conocer de qué se trataba mi abuelo. Lo que más admiro de ellos es que son activistas y hacen todo lo posible por poner su nombre detrás de las causas que son importantes para ellos. Son jóvenes que quieren salir y realmente marcar la diferencia y destacarse por ciertas cosas que son realmente importantes y destacar ciertas causas que les apasionan, dijo la nieta de Mandela, refiriéndose a los duques de sus ex. Lee también, El lado más sensual de Michelle Obama captado en pleno concierto de Beyoncé Nelson Mandela Duques de Sussex inauguran exposición Príncipe Harry y Meghan Mark El nieta de Nelson Mandela Realeza británica Diana de Gales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!